días buenos días qué tal mi gente por aquí vengo con un videíto diferente hoy es un blog que voy a estar grabando este aquí les estoy enseñando ahorita en la mañana nos venimos levantando y por aquí miren este tengo la decoración todavía no le ha quitado quiero quitar esto porque voy a ir a comprar decoraciones para el arbolito de navidad lo voy a tratar de ponerlo el día de hoy todavía no sé si lo voy a poner porque tengo que ir a comprar las cosas pero tengo que estar esté quitando esta decoración todo esto que es lo de otoño y por aquí estas cajas que como se acuerda que tenía un comedor un comedorcito ahí de vidrio que la silla estaban todas pues ya todas viejitas y vendí la mesita de vidrio y compré una más pequeña así que estuvimos armando es ese comedor y por aquí están las cajas que como estuvo lloviendo no las estuve poniendo afuera así que hoy la voy a sacar porque ya no va a llover miren así quedó el comedor le faltan dos días así que por mientras le puse el banquito supuestamente si lo iba a recoger a la bodega iba a estar todo completo pero miren no faltaron dos días y así es como quedó así es como se ve lo quería algo así pequeñito porque la mesa que tenía aquí ahí alcanzan a ver la mesa que tenía aquí estaba muy grande y cuando uno pasaba por aquí tenía que pasar como así encogiéndose porque no había mucho espacio así que pues al ratito voy a ver si les grabo cuando vaya a comprar la decoración de navidad ok quiero ir ahorita voy a hacer desayuno voy a tomar un café y quiero ir al al hobby lobby si al hobby lobby y voy a ver si les puedo grabar las decoraciones que hay los colores el año pasado estuve poniendo un blanco blanco y color plateado blanco y plateado ahí es donde pongo el arbolito y este año quiero ver si le pongo el como doradito así como doradito si hay decoración voy a comprar porque creo que que luego luego se termina todos esos colores ya uno solo va cuando no hay cuando hay poquito así que voy a ver si hay bastante la voy a comprar y si no pues voy a seguir poniendo el mismo que es el blanco y el plateado porque el blanco si lo tengo solo quiero como combinarles un colorcito doradito y pues mi gente al ratito nos vemos les voy a tratar de grabarles un poquito más así que también por aquí les iba a mostrar miren hay disculpe el desorden pero como estaba sacando esto tengo todo esto aquí que todo esto lo tengo que estar pues bajando creo que lo voy a estar poniendo por mientras allí en el basement esto es lo que tenía la niña en su cuarto y como pues le estuve comprando una recámara nueva le estuve sacando esto le estuve sacando su espejito este también que ya no lo necesita le estuve sacando juguetitos y por aquí también tenían por aquí también tenía este en su cuarto que ya ponía lo que son todas sus muñecas este es un juego completo es viene con otro tocador de espejo viene con dos cajoncitos pequeños así que estuve sacando todo esto no sé si por ahí tengo las otras piezas voy a estar común armando lo y pues no sé qué voy a hacer con ello así que pues ahorita tengo un tiradero aquí en la casa vean pero todo esto lo voy a estar guardando por mientras miren por aquí tengo aquí vean aquí todos estos juguetes ella ya no le dije que si no juega con eso pues ya papá para afuera todo esto va para afuera esto también esta ropa que le estuve sacando de su cuarto esto es lo que la ropa que ella no le queda y ya estuve sacando otro montón de ropa miren todo lo que tengo que hacer ayer traté de hacer algo muchas cositas y o esta mesita también esta mesita del la mesita del comer mesita donde ella pinta esta mesita donde ella pinta vean cómo está esa ya no cabe en su cuarto porque es pequeño y pues voy a tener que estar haciendo todo eso el día de hoy así que pues mi gente y lo vemos al ratito estoy ordenando mi cuarto vean todo lo que estuve sacando de mi closet toda esa caja estuve por aquí ordenando por aquí duerme la niña en esta camita duerme la niña pero esta ya la tengo que sacar para que ella se acostumbre a dormir en su cuarto estuve ordenando por aquí estuve ordenando aquí y estuve sacando esa caja de cosas y pues así esa cajita rosada también por ahí la tengo porque estaba metiendo cositas que tenía por ahí muchas cosas por esto sacan una gran bolsa de maquillaje cosas que a veces uno ni usa y las tiene nada más ahí como de puro gusto verdad por aquí estaba limpiando el refri estaba viendo por ahí un tips que dicen que con aceite de bebé por aquí tengo el aceite de bebé se lo voy a mostrar y una toallita una toallita con este aceite de bebé estuve limpiando el refrigerador y la verdad que si funciona como quedó de bonito reluciente con aceite de bebé así que pues yo les quería pasar ese tip a ustedes ahí también o si ya sabían pues déjenme por aquí en los comentarios y las leo bueno mi gente por ahorita vamos aquí a buscar la decoración de navidad vamos a ver si si encuentro del color que yo quiero porque la verdad es que ahí en la tienda voy al hobby lobby se termina rápido la decoración así que ojalá que encontremos ahí les voy a estar grabando un poquito ok ok mi gente vamos para allá miren aquí voy pero primero voy a pasar por un champú que me recomendaron donde una señora que corta el pelo ella me corta el pelo y me pinta el pelo y me recomendó un champú de la marca truce de la marca truce así que voy a pasar ahorita por su casa a traerlo y voy a ver si le compro de otra otra spray para cabello también de la marca truce miren el clima como está hoy está hoy está bien pero bien frío vamos para allá ya los árboles vamos a ver por aquí grande este qué grande está 600 300 pero no está nevado me gustan cuando están nevados esta es la decoración que hay pero no sé si está muy como muy dorado lo quiero entre dorado y como un como este así como este pero si está bonito creo que me voy a llevar unas pelotitas de estas y vean que no es que haya muchas hay pocas voy a llevar esto y me gusta también como este cafecito esto es que bonita está esta es rosita ese color está bonito está bonita niña sí es que no lo quiero tan dorado tampoco y se trabó esta carreta vamos a ver por acá oh aquí hay más los árboles ¡Gracias! ¡Gracias!